hola amigos bienvenidos una vez más aquí a tu práctico en este vídeo voy a estar restaurando estas sillas de comedor así que vamos a empezar sin duda alguna para muchos que han tratado de hacer este tipo de trabajo saben que es un trabajo muy difícil especialmente si vas a estar usando una brocha ya que son muchos detalles son muchos lados individuales específicos redondos cuadrados diferentes ángulos en los que tienes que trabajar que complican mucho hacer esto y si quieres hacer un buen trabajo obviamente no lo quieres hacer nada más enfrente lo que es por dentro lo que es hacer lo más sutil y lo más fino posible pero como les digo trabajar con estos ángulos es muy difícil así que vamos a ver a ver cómo qué es lo que pasa voy a estar explorando diferentes técnicas a ver cuál es la mejor pero la verdad trabajar con proyectos de este tipo son agradables porque sabes que son cosas que vas a usar constantemente así que quieres hacerlo correctamente quieres usar el color perfecto el material perfecto este así que quieres hacerlo bien a la primera vez y eso siempre es un reto ya que con este tipo de cosas son difíciles como estoy hablando estamos hablando muchos ángulos así que el reto está ahí ok así que lo primero que vamos a hacer es separar el asiento de la silla ya que eso también lo vamos a modificar la verdad la tela que tiene está horrible está muy pasada de moda y queremos revivir esto queremos hacerlo más moderno así que vamos a hacer primero eso claro que les recomiendo que quiten muy bien esta tela no la pongan por encima hay muchas técnicas en las que implican este nada más poner una tela por encima yo personalmente prefiero mejor quitarla porque la verdad no saben este la condición de la tele que tiene así que no saben qué tan sus está o también el colchón si necesitas reemplazarlo o si necesitas arreglar esto porque a veces puede ser también problemas esta silla está hecha de madera de cereza y como sabemos la madera de cereza tiende a sangrar especialmente si estás dañada así que necesitamos protegerla con un protector para que no vaya a estar sangrando después que empecemos a pintar yo para esto voy a usar kills para darle una buena protección ahora lo que voy a empezar a hacer una vez que termine de hacer esto con todas mis sillas voy a empezar a pintar usando chalk paint usualmente no recomiendan que usen esto pero igual quiero experimentar con algo sencillo y rápido así que voy a usar de la marca verde su colección y voy a usar el color farmhouse ahora para esto lo voy a empezar a hacer a mano ya que como les digo como tenemos muchos lados específicos muchas curvas queremos usar una brocha redonda para que puedas meter bien esa pintura entre estos diseños tan bonitos que tiene quieres estar seguro que no quede ningún lado no cubierto para finalizar voy a darle una capa última de pintura blanca igual del mismo tipo de color pero voy a usar una pistola de pintura porque porque como pueden ver el centro tiene esta sección muy bonita que quiero estar seguro que quede bien pintado y que no quede mal puesto así que para estas secciones que quieres que requieren que tenga un buen retoque y que deslumbren bien quieres ponerle una muy buena capa de pintura y también un protector así que para esto vamos a usar el mingwax que tiende a ser mucho mejor ahora en mi caso las sillas que yo tengo están dañadas por debajo el asiento está dañado no está muy bien puesto y está muy flojo así que queremos otra vez volver a poner eso bien y lo vamos a quitar y lo vamos a volver a poner y grapar para que esté nuevamente bien colocado les recomiendo mucho que usen grapadoras industriales no tienen que comprar grapadoras de aire como yo la que yo tengo les recomiendo que usen grapadoras a mano también si no pueden comprar esto ya que las grapadoras pequeñas como grapadoras de oficina o algo así no son suficientes en este caso me di cuenta que las grapas que usaron para poner esto eran de muy baja calidad y era muy obvio que es por eso que esto no quedó bien es muy obvio que este tipo de cosas porque lo vamos a estar usando diario queremos que estén bien reforzados así que no queremos hacer un trabajo mediocre ahora para finalizar el colchón lo vamos a volver a rehusar ya que están muy buenas condiciones así que lo único que vamos a hacer poner una capa protectora de algodón y lo vamos a pegar para finalizar vamos a poner nuestra tela en la silla así que para esto voy a usar otra vez mi grapadora igual les recomiendo mucho cuando lo estén grapando traten de mantenerla lo más apretada posible ya que no quieren que quede floja ya que eso puede causar que se empiece a dañar muy rápido así que lo quieren hacer lo más apretado posible para que quede bien y no se vaya a estar después dañando y más o menos así quieren que quede que esté muy bien apretado para que quede liso y a la vez también quede firme eso va a ayudar mucho al momento de instalarla con la silla y como pueden ver estos son nuestros resultados finales de una de nuestras sillas trabajo quedó increíble quedó hermosa nada que ver a la silla que teníamos antes esto es un trabajo hermoso los diseños que tiene esta silla es lo que me fascina mucho es un detallado hecho tan específico y tan bonito lo quieres volver a hacer que se reviva con colores claros con colores firmes que puedan resaltar eso y a veces solamente con la misma sombra de la luz puedes ver esos detallados como se hacen sin necesidad de tener que poner mucho trabajo detrás de todo esto solamente necesitas un buen color y la tela también fue lo que más me fascinó quedó muy bien especialmente con este color tan llamativo que tiene que sigue siendo un color muy neutral en general el diseño que terminé haciendo para ambas sillas me quedó perfecto me gustan mucho los resultados finales me hubiera gustado poder tener el set completo de esta silla ya que me hubiera gustado tener cuatro de éstas y dos de la otra y así hubiera completado un set completo para un comedor general pero lamentablemente esto es lo único que puede encontrar y muchas gracias por ese vídeo ya saben amigos sirvió les gustó por favor denme un pulgar arriba suscríbanse a mi canal suscríbanse para los nuevos que nos siguen viendo seguimos creciendo rápidamente y estoy muy contento de eso estará pendiente de los siguientes días que estaré haciendo en el futuro mientras tanto hasta la próxima